Gracias compañero Pablo Chavarría, son las 9 de la mañana con 5 minutos, pero en HCH somos un canal de puertas abiertas, somos un canal que brinda oportunidades y que apoya el talento nacional. Y es por eso que hoy en nuestra casa le damos la bienvenida a Geisel Gómez. Geisel, bienvenida a HCH, ¿cómo estás? Fíjate aquí el micrófono. Hola, pues estoy muy bien y agradecida con el señor, ¿verdad? Por la oportunidad que me dio para poder estar aquí con ustedes. Bueno Geisel, tú con 14 años de edad ya tienes una trayectoria en la música. Me comentaba tu mamá que te acompaña hoy, que de tempranito estaba aquí en las instalaciones, que tú escribes la música que cantas, eres compositora. Sí, yo un día pues me senté a pensar y pues le dije a mi mamá que yo quería empezar a escribir mis canciones y pues desde entonces ya escribo todas las producciones que tengo. ¿Cómo ha sido tu recorrido en la música? Pues desde pequeña yo siempre había tenido el espíritu de cantar en iglesia, en todos lados y pues desde ahí ya yo quise pues escribir mis propias canciones y pues ahí voy para adelante. ¿Y la música que cantas es música cristiana? Sí, cristiana. ¿Hace cuánto tiempo te congregas en la iglesia? Pues desde pequeñita, desde chiquita, creo que desde que tengo memoria estoy en iglesia. Tus papás te han inculcado ese camino y desde chiquita pues te han dedicado a escribir música cristiana y no solo eso, también a cantarla porque tienes esos dos talentos, compositora y también cantante. Sí, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque él es el que me dio el talento para poder cantar. ¿Cuántos temas has compuesto? Este, creo que como todos los que tengo seis temas o siete. Tienes siete temas, nos acompaña desde la colonia Fuerzas Unidas, Fuerzas Unidas aquí en la capital de la república y hoy nos viene a cantar a través de HCH Televisión Digital una de sus producciones también. ¿Cómo se llama tu canción? La canción se llama Nació el Redentor. ¿Y esta canción es por la temporada? ¿Es recién escrita? Sí, esta la escribí hace poco, la escribí por la temporada navideña que estamos ahorita. ¿Y decidiste venir a hacer el lanzamiento oficial aquí a HCH? Sí. Bueno, te dejamos, este escenario es completamente tuyo, con ustedes en los estudios de HCH, Hazel Gómez. Navidad, Tiempo de Amar y Perdonar El niño Jesús nació para darte libertad, para que seas feliz con tu familia. Abrazales con mucho amor, llena tu vida de compasión, y sirve al prójimo con devoción. Es el mandato que dejó el Señor.